Este fue alrededor a la una de la tarde cuando tratamos de comunicarnos con mi cuñado porque se nos hizo muy raro que lo estuvimos marcando y no nos contestaban. Entonces al no detectar, bueno, al que no contestara las llamadas, empezamos a buscar con los familiares y después nos dimos a la tarea de tratar de cruzar para acá para El Paso. Duramos alrededor de tres horas para cruzar. El de Ciudad Juárez, mi cuñado, vino a hacer unas compras a Walmart y pues lamentablemente pues estuvo dentro de la situación cuando sucedió todo el evento. Sí, tiene dos hijos, uno de nueve y una de cinco años y su esposa. Para ver qué había pasado con mi cuñado, este, estamos esperando desde las seis de la tarde y yo ya al finalizar estuvieron dándonos información y estuvieron recopilando información de mi cuñado y al final de cuentas no nos dieron mucha información. Ahorita ya cerraron todo. Terminaron diciendo que la información no nos la podían dar. No nos pudieron decir si estaban vivos, si estaban muertos. Este, hay mucha información que quedó en el aire. Este, no sabemos por qué, estamos sumamente preocupados por nuestra familia. No sabemos si está vivo o muerto. Entonces, es algo, algo bastante, no sé, siento que no se están poniendo los zapatos de las víctimas. Y, no sabemos si están poniendo los zapatos de las víctimas.